hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión voy a mostrar un vídeo sobre los cíclidos enanos sois muchos los que nos preguntáis la compatibilidad que hay entre ellos si son compatibles una variedad con otra entonces tenéis muchas dudas os voy a enseñar un poquito esto es una pictograma viejita gol es un macho y ahí tenéis un ramírez y macho y allí tenéis la ramírez y hembra como veis la hembra tiene la barriga más rosa y más abultada seguramente pues están a punto de hacer una apuesta como veis ha habido un pequeño enfrentamiento entre ellos los ramírez y cuando están a punto de de hacer una apuesta pues se muestra muy agresivo y va a mirar incluso la hembra que ya la hace frente a la pictograma viejita mirad entonces bueno el problema de los cíclidos enanos a ver no es que sean muy agresivos no es que se vayan a matar no se van a perseguir por todo el acuario pero sí que va a ir a tener estos pequeños enfrentamientos entre ellos cuando se invaden la zona aquí tenéis un máster recta y precioso es un macho más o menos el viejita con el máster y se llevan bien pero sobre todo va a ser cuestión de que de que las parejas entren en celos normalmente todos estos cíclidos y no están en celos pues no suele haber grandes problemas pero recordar que tarde o temprano va acaba entrando en celos y van a querer hacer alguna apuesta y es ahí donde va a haber enfrentamiento donde esa pareja pues va a ahuyentar a todos los más allí tiene una la hembra de la pictograma viejita gol por aquí veis como la persigue como la ahuyentan esto es un acuario de 300 litros por lo tanto un acuario grandecito mientras más pequeño sea el acuario pues más peleas más enfrentamientos vaya a tener veis ahí como la ahuyenta bueno esto es más o menos para que veáis vosotros cómo se enfrentan entre ellos mira aquí tenéis la hembra del más máster y recta y aquí la pictograma vieja gol macho y esta es la hembra de recta y más o menos pues entre ellos no se lleva mal aquí no he puesto por ejemplo a pictograma los cacatu oides triple rojo o doble rojo porque eso sí que son más agresivo yo no recomendaría si vaya mezcla varias parejas de ciclidos enano no recomendaría poner la pictograma cacatu oides triple rojo ya que esto sí que son crecen más que los otros y sí que son un poquito más territoriales y agresivos y sí que se podría encargar a los demás ciclidos enano entonces bueno aquí tenéis más vídeos más imágenes está la hembra de la pictograma viejita el agasici pues poco más o menos igual que estos no tengo aquí el agasici rojo pero sí que lo he mezclado a veces y es prácticamente igual si se persiguen un poquito entre ellos y sobre todo la agresividad se ve cuando están en celos de acuerdo en principio no ha habido ninguna baja estos peces estos ciclidos enano pues los tenemos mezclado puede tendrá unos dos meses llevan juntos y lo único que hacen pues es esto es perseguirse un poquito orientarse vez que no nos que se pique la aleta la tienen todos bien vale pero sí que se orientan lo que quieren es orientarse eso ya vosotros puede valorar si os merece la pena si los queréis tener juntos hombre lo ideal es tener a lo mejor una simple variedad por acuario en cuando tengáis varias variedades pues supongo que pasa también como como con los cíclidos de malawi ese tanto el día persiguiendo los ciclos de malawi o de tanganica o americanos pues también pasa muchas veces lo mismo no dejan de ser cíclidos son territoriales eso sí son mucho más agresivos y cuando hay un pez medio regular enseguida se lo cargan esto pues bueno al ser más pequeñito y no son tan agresivos pues se persigue un poco como hoy tienen muchos refugios aún así teniendo muchos refugios están siempre saliendo y buscándose unos a otros aquí está el apistograma de viejita hembra que enseguida es que están siempre en esta zona siempre están en esta zona no sé qué es lo que han visto porque fíjate que es grande el acuario tienen allí para para esconderse por todos lados y casi siempre están por la zona por la zona está también a ver ellos están acostumbrados a que le eche comida cuando me acerco tanto entonces seguramente están viniendo ahora mismo para acá y se muestran también un poquito más agresivo por la por la comida vale bueno pues espero haberlo saca un poquito de dudas y para aquellos que tenían la duda de si pone varios cíclidos enano en un mismo acuario pues espero que les sirva este vídeo que sepan que les ayude un poquito más y les conviene o no tener varias parejas y ya cada queda en manos de ellos nos vemos en otro vídeo hasta luego